En Salamanca se ha presentado el primer convenio de coordinación entre instituciones para impulsar la seguridad y la salud laborales. Se llama Universitas y permitirá formarse de manera continua a profesionales de prevención de riesgos laborales, técnicos de prevención y profesores en enseñanzas que dependen de la Consejería de Educación. Un paso importante desde tres puntos de vista. Primero desde el punto de vista formativo, porque aquí en la universidad y en todas las universidades se va a hacer formación en materia de prevención de riesgos laborales. Se está formando a profesionales y profesionales tanto que prestan sus servicios en la Junta de Castilla y León como en las universidades que van a ser formados en materia de prevención de riesgos laborales. En segundo lugar, porque hay jóvenes universitarios que están llamados a incorporarse al mercado de trabajo. Y en tercer lugar, la investigación, porque en colaboración con las universidades haremos investigación en materia de prevención de riesgos laborales. Una pieza fundamental en la búsqueda de mejores trabajos en el futuro. Cuando hablamos del concepto de empleo decente, de un trabajo decente, pues incluye la seguridad en el trabajo. Las universidades tienen aquí una función clave que coincide con las suyas, que es la docencia, la formación inicial, la formación continua, la investigación, la transferencia de esa investigación. La iniciativa parte de la Universidad de Salamanca, a la que se unen ahora el resto de universidades públicas de Castilla y León. Para nosotros es extraordinariamente importante que dos consejerías juntas se unan a este proyecto. Yo creo que probablemente no hay precedentes de una colaboración de este tipo con dos consejerías en las universidades. Se implica agentes sociales y económicos, sindicatos, empresas, todo dentro de la estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad y conciliación en el empleo 2016-2020. Y la universidad haga un efecto multiplicador hacia la sociedad de estos principios, valores y sobre todo del derecho a la protección eficaz de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es un derecho importantísimo, importante, que está vinculado al derecho fundamental a la vida y a la integridad física y psíquica de los trabajadores. La Junta de Castilla y León cuadruplicará hasta los 200.000 euros la inversión destinada a la investigación en prevención a través de las universidades. La Junta de Castilla y León cuadruplicará hasta los 200.000 euros